¡Maldita! 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 ¡Eso gracioso me quitó a mi mamita! Esa roca hizo pedazos de mi vida. Mi hijita lo más griego, lo más sagrado. Por culpa de ser feliz, mi vida se viva abajo. ¡Mi mamita! ¡Mi mamita, pobrecita! ¡Envenenar, mamita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ay, la quiero matar! ¡La quiero matar! Ofelia, por Dios, ¿qué estará pasando, hombre? No sé, Pepe, pero ya estás oyendo a Jimena. Está histérica. Bueno, pues vamos. No, no, yo no creo que sea prudente. Trata, ya trata de calmarte para que podamos hablar, para analizar qué vamos a hacer, ¿me entiendes? Papá, mi mamá era mi máximo para vivir. Mi hija se rompió cuando esa infeliz la mató. Mi hija se rompió. Papá, mi mamá era todo para mí. Tú te fuiste con ella, con esa infeliz. Y no te importa nuestro sufrimiento. Nos dejaste solos. Y por eso, por eso, papá, por eso empecé a beber. Y por eso empecé a drogarme. Y por eso empecé a acostarme con cuanto hombre se me aparecía. Y mi hija se volvió un infierno, papá. Y la culpa es de esa loca, maldita. Se perece la muerte. Hijita, perdóname, perdóname. Fui un estúpido. Lo reconozco. A ver, Roberto, a ver. ¿Qué pruebas hay de que Roxana mató a tu mamá? De pronto, sobretenemos el testimonio de Ángela. ¿Ángela? ¿Y por qué Ángela? O sea, que Ángela ya lo sabía. Sí. Pero... No entiendo. ¿Por qué se quedó callada? Ángela es su cómplice. Ya está. Papá. 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 Sé que no se le hizo autopsia ni una. No, no. Para tener pruebas y que proceda un caso de homicidio. Primero habría que sumar el cadáver de mamá. Tenemos que hacerle una autopsia. O sea, el forense tiene que buscar específicamente la presencia de un veneno. No, no. Hay que encontrarla y matarla. ¡Hay que matarla! ¡Yo la mato! ¡Yo la mato! ¡Yo la mato! Por favor, Jimena. Hijo. Jimena. Por favor. Tranquila. Tranquila. No, Jimena. No podemos hacer justicia con nuestras propias manos. ¿Por qué no, papá? A mí no me importa. Yo soy capaz de conseguir una pistola y dispararla y otra vez contra esa maldita. Yo también quisiera hacer lo mismo, Jimena. Porque hay más. Hablaste de lo que esa asesina hizo con tu vida. Ahora imagínate lo que hizo con la mía. ¿De qué estás hablando? Alejandra. 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 Alejandra, Ale, la mujer que amé tanto, no cayó accidentalmente en la casa en construcción. Pues no la empujó. ¿La empujó? ¿La empujó? Alejandra no había muerto. Y ahí, en su cuarto, en el hospital, Roxana con una almohada, la asfixió, la mató. ¿Ves, papá? ¿Te das cuenta lo que ha hecho esa loca con nuestras vidas? Lo que hay que hacer es encontrarla y matarla. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo, Robert? Roxana se enamoró de mí. Alejandra estaba en el camino, papá. ¿Sabes eso de ella? ¿No? Me recuerdo perfecto. Roxana, Roxana comenzó a seducirme. Roxana. Ay, me asustaste. Me dijo Carlota que querías hablar conmigo. Sí. ¿Me haces el favor con el broche? Sí, sí, claro. Por favor. Marcita. Y lo demás, ya lo saben. Yo creía estar enamorado de Roxana. Yo, 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 yo lo creí. Tú me dijiste que ya no la amabas. ¿Qué? Fue entonces cuando cometí todos esos errores que ustedes ya conocen. Perdón. Perdón. Por si fuera poco Roxana Seguro lo recuerdas Te hizo un drama cuando le pediste el divorcio Y por supuesto No sentí absolutamente nada por mí ¿Por ese drama? Claro Fue para obtener beneficios económicos Y Roxana lo logró Para colmo la desgraciada Viene el 10% de las acciones de la empresa Es multimillonaria y está loca Mamá Jimena Roxana estuvo internada en un hospital psiquiátrico Por supuesto Pero si no me extraña Yo lo sabía Ay Si me hubieran hecho caso Yo sabía que era una maldita loca Hijita Sé que es difícil mantener la serenidad en estos momentos Pero necesitamos analizar qué es lo que podemos hacer para que haya justicia Tú sabes lo que yo te deseo, papá No, 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 no No vamos a hacer eso Y no voy a permitir que tú lo hagas Pues lo siento, papá Pero no puedes hacer nada Esa asesina tiene que pagar Va a pagar Hay que hacer las cosas como manda la ley Papá, ¿cómo? ¿Qué pruebas hay en contra de Roxana aparte de lo que le dijo Ángela a Roberto? A ver Vamos a suponer que así fue Que descubren Que descubren Que un veneno mató a mamá ¿Y lo hago qué? ¿Eh? ¿Tú crees que ¿Tú crees que la justicia es ciega? ¿Tú crees que Ángela va a declarar ante el ministerio público Sabiendo que es cómplice de una asesina que está loca? Jimena, yo le dije a Ángela que si no lo hace Yo la voy a demandar